Desde el Grupo Naturalista Sierra Bermeja, Grunsberg nace una iniciativa educativa que tiene como objeto acercar Sierra Bermeja a todos los colegios de Estepona. A través de la realización de actividades y talleres y de forma participativa y activa, los alumnos podrán descubrir la diversidad, tanto en flora como en fauna, que alberga nuestra sierra. Además, se incluirán en estas actividades jornadas de senderismo, para que los alumnos de secundaria conozcan a pie y de primera mano la singularidad y la complejidad de los ecosistemas serpentínicos que hacen tan especial esta sierra. Las actividades a través de las que se desarrollará este proyecto incluye taller de reptiles, taller de aves urbanas y forestales, taller de elaboración y puestas de cajas nido, además de marchas divulgativas que tendrían la duración de una jornada lectiva. En estas jornadas, además de trabajar todo lo expuesto, se trabajaría la transversalidad del currículo, a través de la educación en favor al medio ambiente. Los materiales que se necesiten para desarrollar estos talleres serán proporcionados por Grusberg, como instrumentos de observación y recogida de muestras, lupas, prismáticos, redecillas, fichas de observación donde los alumnos recogerán lo observado a lo largo de la jornada, y fichas de refuerzo que se le darán al alumno para trabajar los días posteriores con el profesorado para afianzar lo aprendido. Los colegios interesados en participar en estas actividades deberán dirigir una petición a través del siguiente correo electrónico, grunsberg.es, donde deberán elegir el taller, el número de participantes que formará el grupo y el nivel educativo. Las actividades son de carácter gratuito dentro de la línea y el compromiso en el estudio y divulgación de los valores de Sierra Bermeja que mantiene Grunsberg desde sus inicios como grupo naturalista. Tan solo corre a cargo del colegio la gestión del transporte y el seguro escolar que ha de cubrir la realización de la actividad. Dicho programa se presentará este jueves 20 de octubre a las 5 y media de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel de Estepona.